¡Hola! Yo, 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 yo. Ok, yo. Indicando muchachones, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Entonces papi, saludos. Saludos a mi amigo completo. ¿Qué andan haciendo? Cuéntenme. ¿Dónde estamos? En Atlanta. En esta área. ¿Ah? Ya me vienen para acá, para esta área, por Lando. Exacto. Esta misma noche. Un par de horas. Un par de horas. Ya, ya, ya. Empezamos ya. ¿Cómo, cómo? Justo después de este show, viajamos para Miami, ¿no? Ajá, para Miami. Porque tú estás por allá, por Orlando. Estamos por acá, estamos por acá. Yo voy a ver cuándo ustedes vienen, para ir para allá. Tírate papi, a ver si la, a ver si la cantamos ya. ¿Me entiendes? No macho, la gente está bien contenta, está bien contenta. Estoy bien contento también con, con la colaboración, de verdad. Que es algo que yo quería hacer hace tiempo, ¿me entiendes? Si no que no había la, la comunicación. Sí. Ahora que, que lo pudimos hacer, yo sé que va a romper bien duro. Sí papi, nosotros también creemos desde hace tiempo ya. Y justo esta canción, creo que era perfecta, hermano. Las, la vimos. Perfectísima, perfectísima. Los versos de ustedes, las voces de ustedes quedaron durísimas. Jamás pensé que se iba a escuchar así, ¿me entiendes? Yo me imaginaba algo, pero no sabía que iba a quedar así, ¿me entiendes? Ey. Y el verso tuyo rompiste también, ¿no? Papi, mataste ahí. Cuando lo escuchamos yo. Ey. Oye. Fue sus nalgas. Ey. Mandolero. Están activos. Men, ¿y cómo les va? ¿Les va bien? ¿Se sienten bien? ¿Están activos? Sí, hermano, tranquilo, men. Gracias a Dios empezando con todo. Todo se está volviendo a... Estoy viendo los videos que suben de los shows en vivo ahí, damn. Eso está durísimo, durísimo, durísimo. La gente anda activada. Me imagino que se va a activar por el montón, se va a volver loca. Let's go, let's go. Hemos escuchado las reacciones de las... Y empezaron a... Que tiran ropa interior también y que tiran... Vacilabos, vacilabos en la station, ¿verdad? Yo sé que... Yo sé que están activos, están activos por ahí. ¿Tú, papi? ¿Tú? ¿Tú? ¿Y tú? ¿Qué hay de nuevo, loco? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va todo? Activo, en verdad que loco puedo hacer una gira. Estoy trabajando el disco, el nuevo Rostal, que ya mismo sale. En verdad, las canciones están durísimas. Estoy loco de que salga ya, en verdad que sí. Irán esperando, esperando para romper, para romper por ahí. Quiero ir para todos lados, en verdad. Estoy loco por cantar en vivo. Sí, mami. Usted va a arrancar. Usted está viviendo por ahí ese feeling que en la cuarentena no se veía. Muchachos, gracias a Dios, ya. Ya, gracias a Dios, está activo. Eso es bueno, eso es bueno. En verdad, el fin de cuentas uno canta para eso, ¿verdad? Para que los fanáticos se la vivan con uno. Muchachos. Sí, señor. ¿Se lo estoy? ¿Verdad? ¿Dónde quieres hacer soundcheck? Sí, para lo que estoy aquí. Vamos. Nos vas a acompañar a hacer soundcheck, hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira. De acuerdo que los dejo, los dejo tranquilos. Hagan su soundcheck. Rompan en la madre. Los espero acá. Si están por acá, me dejan saber de una que yo me encuentro con ustedes. Estaría duro, estaría duro verlos por allá. Sí, sí. No, este, yo estoy activo. Cualquier cosita que vengan para acá, ya saben. Rompemos, rompemos. Ya, pero tírate para acá, tírate para acá. ¡Ah! Oye, eso está grande ahí. Estamos aquí, estamos aquí. Transbórdetes. ¿Están ready? Estamos ready. Vamos a hacer un soundcheck ahora. Qué duro, qué duro, Rompan. Que Dios los bendiga. A las mejores vibras, a las mejores energías. Un abrazo a todos ustedes. De verdad que gracias por la colaboración. No, gracias a ti, papi. Gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a romper. Dale. Un abrazo a todos ustedes. Con el reto. Un abrazo a todos. Pa que vayen. Nos centremos en detalles. La luz apagó. Nos vemos. Nos vemos. Nos queremos. Vamos. Gracias.